Serana 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 Es hora de que todos se despidan de mi barba parezco un vagabundo y no qu... Ah, escuché un ruido y no qu... Ah, escuché un ruido Directly Un buen buen Com32 Un gran Chicos, ayer los Martínez Twins Subieron este video conmigo De preguntas incómodas Si quieren ir a verlo, hagan su IPAP O buscan gemelos Martínez Corran a verlo Chicos, ya pueden ir a ver el video Que Dani Hoyos me pintó De mi pared, miren Tienen que ver el video de Dani En su canal De mi reacción a la pared Estuvo increíble Vayan a verlo en su canal, Dani Hoyos Estuvo muy bueno He llegado a la pared de TV ¿Qué tal? Vamos a ver el video Bueno, porque vayan a ver el video Así que háganme Soy IPAP, soy IPAP, soy IPAP Alguna vez ¿Alguien vio un pijama mejor que este? No lo creo